Que tu día esté con Dios Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Tenemos por aquí, tenemos por aquí otro mensajito Dice, hola bendecido día Saludo desde Regombalia, norte de Santander Escuchando siempre Radio Natividad Efraín Jaimes Señor Efraín Jaimes Efraín Jaimes desde Regombalia Norte de Santander Bendecido día, Dios les bendiga Pido oración por mi familia y por todas las familias de Venezuela No no sé quién, pero bendiciones a esta persona Que ha puesto este mensaje Que el Señor le guarde y le bendiga Entonces, que podemos hacer Que le vamos a recomendar a ustedes Y que nos llevamos nosotros también Porque este Salmo 15 Es como que dijiste tú, Isidro Un pequeño programa de vida Pero muy grande Con pocas palabras Pero muchas cosas las que tenemos que hacer Nosotros hacemos lo del 15 Además, mira lo que dice En el Apocalipsis ¿Cómo es Apocalipsis? El capítulo 3 Dice No borraré jamás su nombre del libro de la vida Y lo reconoceré Ante mi Padre y sus ángeles No borraré Oiga, no borraré Porque Ojalá que permanezcamos Escritos en el libro de la vida Ojalá que nos perdamos Oiga, nos perdamos Ese pasaje está comprado Usted lo va a perder Oiga, oiga Quisiera Vamos a preguntarle a la gente O a nosotros mismos Pregúntame tú a mí ¿Dónde piensa pasar la eternidad, Ali? Uy, Dios mío, Señor No puedo No puedo Es que se me viene siempre La gente que juega a bolas criollas No puedo perder ese boche No, hombre Eso es algo tan Tan especial Que no puedo perderme Yo la oportunidad De ir al cielo No, 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 no Ahora ¿Cómo lo voy a hacer? Pidiéndole al Señor Mire, pidiéndole al Señor Señor, reconozco Que nada bueno puedo hacer yo Yo te doy permiso Que entres en mi vida Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo al Señor? Te doy permiso Que entres en mi vida Para que Ya no sea yo Sino tú en mí ¿Tú te acuerdas de la señora Que oramos por el niño Que nos está esperando ¿Sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo No se acuerda Bueno Entonces para que Para que podamos nosotros Entrar en esa dimensión De estar Dice Conozco tus obras Dice el Señor En la primera carta de San Juan De la Apocalipsis Dice Conozco tus obras No era frío ni caliente Ojalá fuera frío o caliente Porque los tibios Los vomitos de mi boca ¿Y quiénes somos tibios Cuando estamos O sea En esa ambivalencia Que ni somos Ni somos Ni dejamos ser Ni somos Ni dejamos ser Eso es otra cosa también Bueno Ali Se nos agotó el tiempo Aleluya Despedirme No quisiera Pero no encuentro manera Nos despedimos Hasta el próximo programa Cuando realmente Estaremos de vuelta con ustedes Que el Señor Nos bendiga a todos Bueno Señor Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Se me vino el nombre De la señora Laura Que nos está esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video